lo graficaremos para ello aplicamos la tabulación así que primero acá se comienza viendo al x como 0 si x es 0 cuánto sale y acá sería 0 menos 1 menos 1 así que y es menos 1 ahora al revés cuando y es 0 qué pasa cuando y vale 0 acá quedaría 0 igual a x menos 1 menos 1 lo traslado a este lado y cambia de signo como más 1 y listo x salió 1 así que 1 por acá ahora ubicamos 0, menos 1 o sea en el x 0 y en el y menos 1 como es acá 0 solamente en el y buscamos menos 1 acá en el negativo porque es menos 1 ahora acá 1, 0 en el x buscamos 1 y en el y 0 o sea en el mismo x nomás acá porque es positivo verdad este es el punto 1, 0 ahora solamente tenemos que juntar esos dos puntos con una recta así así que esta sería la gráfica